A la luz de las estrellas, empuñadas y guiadas La luz de las estrellas, empuñadas y guiadas Lo que me amó, yo sufriera, Marcelina se llamaba Cuando se iba de su casa, ella siempre lo buscaba Pero él tenía un escondido, porque nadie lo encontraba Se lo cantamos a los seres y eso dice, compadre, hasta el final de su casa La luz de las estrellas, no sé si hay ningún La luz de las estrellas, empuñadas y guiadas 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 La zona de la violeta, la derecha, la roguera Con la reina triunfo seguimos, descensurando mi tierra Y me ajusto a la segunda, confiando en mi tierra Y en fin de los caipones, lo mismo que cada uno se veía Acaba a los miembros, que me hacía no sentiría Pero volverás a la tierra, y cada uno se veía Acaba a los miembros, que me hacía no sentiría Los papás de la novia, tóquense los seguidos Desde hoy en la noche comienzan las acciones bruscas para los novios, así que En el recuento de tres decimos ¡Salud! ¡Una, dos, tres, salud! ¡Al centro y para adentro, señores! ¡Hasta el menos pronto! ¡Fonto, pronto, 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 pronto! ¡Va a ver otro show, hombre! ¡Ahora sí, a ver! ¡Viva otro show! ¡Ahora sí, a ver! ¡Sí, a ver! ¡Defiquito, compadre! ¡Es que todavía tenemos... Sobre todo las oteras, vayan! y vamos a pistear muchachas tomando, vayanlo y tomando no se van a evitar no se van a evitar tómenle, tómenle shot ahorita nos juramos a ver nosotros a la que vamos córrele, córrele y a la primera que ganan se nos lleva a la primera que ganan con las zapatillas no más cosa vaya a querer agarres que no crees pero aquí no ha sido y arriba de las mujeres y después de las manos porque le toco otro shot no se dan, se tiene que darlo hasta que se acabe dejamos de tocar la viola por mal de las mujeres hay ganas de correr vamos, se dan un poquito el ritmo córrele, córrele, córrele córrele, córrele, córrele y córrele, córrele, córrele y córrele, córrele ¡Muy bien! ¡Panen mucho cuidado! ¡Aguien! ¡Aguien! ¡Otra vez, gracias a toda la biopera! ¡Buenos hermanos! ¿Dónde está la última? ¡Ves que la de tu hermano! ¡Y no da suerte! ¡Aquí, vos! ¡Muy bien! ¡El abrazo para todas las mujeres! ¡Que se escuchen el abrazo fuerte para todas las amiguitas que se rifaron en esta noche! ¡Aguien sabía nada más que van a estar dando un cholo de pila! ¿Dónde están las solteras? ¡Son bien poquitas las mujeres solteras, hombre! ¿A poco son todas las que vinieron? Yo vi más mujeres en la víbora hace rato ¡A ver, están todas las chicas solteras el día de hoy! ¡Todas las mujeres que van a cambiar de marido! ¡O las que se van a conseguir uno en esta noche! ¡Anímense muchachas! ¡Andamos de oferta de esta noche! ¡A ver qué agarramos el día de hoy! ¡Las mujeres a ver! ¡A la cuenta de tres se ponen bien abusadas! ¡Porque viene! ¡Viene el ramo! ¡Viene el ramo de la novia! ¡Así que póngase bien abusadas! ¡Y esa es la cuenta de tres! ¡Y me estaba quedando lo mero principal! ¡A ver así! ¡La que tenía toda la pila es una víbora! ¡Redobles como deben de ser! ¡A la cuenta de tres dice! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Más allá! ¡Y las amigas! ¡Las manos! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Vamos! ¡Cadena! ¡Abajo! ¡Más abajo! Más abajo, solitas, así El perro intenso de esta noche A la puerta de tres, machachas, dice Una, dos No se vale, no se vale, se repite, se repite No me engañen a mi hombre, te engañaron otra vez Ahora sigue Y a la puerta de tres mujeres, bailando, sabroso, soro Obviamente todo lo que Dios les dio Seximente con los dos, tres A la puerta de tres, ahora sí Ahora sí no vas a engañar Porque ya estoy bien chibiado Ahora sí, Betty A la puerta de tres, a la puerta de tres, a la una A las dos Y a las tres Se tolleó, se tolleó Se tolleó En la próxima Que va a cambiar de marido Para lo que ve Se tolle cabrón a su viejo Por una más o menos O si usted está conforme Con el que Dios le dio Pues ya con eso nos quedamos Para que no vaya a haber ningún problema Vamos a ver, ya están todos los caballeros A los hombres Vamos a meter los zapateados Vamos a cambiar un poquito las cosas Vamos a salirnos del cuadro Ya la víbora, ya está muy choteadona Vamos a ver si son guapagas, compadre Los hombres que vayan a guapagas Que se oiga bien la china el piso Que al cabo que ese no nos lo cobran el día de hoy O eso creo yo ¡Hombre! Todos quieren agarrar al novio ¿Pues qué tiene el novio? Todos quieren agarrar a Ramón Y nadie quiere bailar Nomás agárrenlo uno Ya empezamos a tomar y para no bailamos Vamos a bailar, compadre Porque ya empezaron los shots Vamos a enviar el zapateadito, compadre Y así lo bailan los hombres, muchachas ¡Pónganle! ¡Usted dice! Y todos los caballeros Estorpeándoles, orpeándoles, muchachos Corriéndoles, corriéndoles Todos quieren que se envíen ¡Hoy a cabelar! Y corriéndoles, corriéndoles, compadre Que se oiga el zapato Que se oiga la bota Chinchilla el que se raje Chinchilla el que no abra la boca Para que no entre el shot Todo el mundo con la boca arriba Y vamos a ver si no tumban al novio No se van a empujar, muchachos No sean montoneros ¡Dice! 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 ¡A esas artén! ¡No manelos! y como van a ver lo que no se les caiga se van a despostillar a ver con el fuego ahí vienen las cargas macizas aparte de su primo quítale la silla y con eso se cae es un buen consejo alguien agarre la silla vamos a ver 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 hay que vas a ir nomás hasta ahí nos vas a ir nomás como lo traje ya el aplauso para los caballeros a ver a ver que me voy hombre también es el ritmo no se nos vayan compadre para arriba el móvil se viene el momento sexy de la noche se viene el momento ya más que chutas vamos a pedirle a Wendy por ahí májenmela tantito de la silla se queda cómoda ahí sentadita vamos a ver pónganse ahí porque viene el momento sexy de esta noche donde mi compadre Ramon va a demostrar como es que conquistó a su ahora esposa ahora primo y la gente pide que sea con la boca la gente esta pidiendo que sea con la boca así es que a ver compadito dicen que su primer millón se lo ganó bailando vamos a demostrar hechame algo de ritmo de reggaetón angelito que sea con la pura batería para que le baile mi compadre Ramon sexy a ver mi compadre a ver mi compadre las clases de perreo y la gente esta pidiendo solo y la gente esta solo para la mano hasta abajo y reponte fuera mucha ropa mucha ropa a ver Wendy acazátalo a ver todo lo que te esta llevando a tu casa va a ser todo tuyo si sabes que ya fue a ver como es con la boca con la boca venga compadre si se ve o no se ve a ver si sale o no sale dos frutitos y cooperando dos frutitos y cooperando que va a salir y ya salió señores el abrazo ahí sale compadre si no pues bailando no la conquistó nos queda claro yo creo que tuvo algunos otros atributos compadre que nosotros no hemos identificado aún pero a Wendy le gustaron como quiera que sea Wendy está contenta con lo que Dios le dio con lo que se está llevando a su casa echamos cambio compadre ya sabe el truco aviéntales otra cosa a ellos eso es para usted de la colección privada que ya nadie va a disfrutar todos los caballeros están solteros todos los caballeros que están ahí están solteros muchachas ponen la atención a ver cuál le gusta más a ver quién tiene la suerte del día de hoy de llevarse la tremenda liga si usted tiene por ahí alguno quedado a su alrededor aviéntelo a la pista también por favor a ver si ya las que salga no yo no juego no juego échmelo hasta acá a ver si se puede aparte de quedarnos hoy no voy a ir hasta allá vamos a ver a la cuenta de tres compadre a la cuenta de tres lo aventamos usted no vaya a chivear no vaya a chivear en esta noche a la una a las dos y a las meritas y a casi y tres y tres y tres y tres ahora sí a ver si los muchachos saben bailar los hombres las manos arriba ahora las cadenas perreando muchachos así cogerando pasemos para volar en aquellos rumos en aquellos rumores que hayan toda la vida acuérdate que también lo hayan a la cuenta de tres y con la voz dice a la una a las dos que des wrestling y tres y tres abuelos y soñas y los y los que des y los y los que des y los son Este quedado primo es el quedado Eso está, compadre Eso está Vamos a paquiarle como Señorito primo Y salteándole compadre Eso está, compadre Más que menos Más que menos Más que menos Más que menos Y no, ojalá que vaya viendo lo que se está llevando acá Miren más Pero santantera, lloramos, santantera que suena el sotanazo Como yo no chido, ¿no? Eso, ándale vuestro Que sea una taratilla Fue 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 Bien con quien Todos Contra todos En esta noche ¿Así son? Me Miren Tengo Miren Tengo Salto de perpetuos Salto de perpetuos ¡Gracias para los bailadores! ¡De esa noche! ¡Ya están mis amigos! ¿Hay que dar una vez así? Ahí está, la felicitación es cuál debe de ser La porquita se va rapidita así es que lo voy a ir pasando por ahí un poco ahí vamos suena y suena bonito mi gran diferencia y de nuevo saludos saludos bienvenido a la gente de Santa María de Loro, Mariana la raza del Ponteo de Calma súmase suena suena bonito bailando y para todos los invitados de esta noche hay buena que yo voy a ir pasando mi primo y esta es la gran diferencia súmase bonito esa raza de sombrero vamos a matar y bailando y bailando sí y ya sobre ese cama ya por el rancho primo y ahí la voz para que escapara el paranchuque ¡Venga! ¡A ver si nada, ¡santravesamos! ¡Y siguen bailando! ¡Siguen bailando, bonito! ¡Siguen bailando! ¡Siguen bailando! ¡Grenando el semana pasada! ¡Siguen bailando! ¡Grenando! ¡Siguen bailando! ¡Grenando, bonito! ¡Siguerde! ¡Oh, sí! Y seguimos haciendo la invitación para todos y cada uno de los presentes en esta noche Para los que nos acompañen al baile del billete Se van a pasar muy bien las bonitas solas O los caballeros que no trajeron a nadie Vénganse a bailar con nosotros Y que se hagan los coches y todo a nadie ¡Sumo! ¡Se vinieron! ¡Abirándolo, abirándolo bonito! ¡Súmase! ¡Abirándolo, abirándolo bonito! ¡Así venieron, primo! ¡Abirándolo, abirándolo bonito! ¡Esa es la gran diferencia, primo! ¡Súmase! ¡Pirosín! Y por otro, también, garanto, primo, Jalisco. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche, primo. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y si ve en la coche. Y esas en la coche. Y esas en la coche. Y ese es mi cámara, que se ve en la coche. Y esas en la coche. En la coche. Y ese era el servicio, que es mi bacteria, que es mi aussi. Vamos a ver. Maimero, no pasa nada. Vivo coreano, coreano. Organícese, muchachos. Organícese. Quítenle la ropa. Quítenle los zapatos. Quítenle los calcetines. Se pisaron los hombres ahí. Al beso. Ahí está bien, muchachos. Ahí está bien, porque no me lo vean. Todo quedó bien. Vamos a ver, chicas. Vamos a ver, chicas. Mi compadre, a ver si quedó completo. Como estaba desde el principio. A ver, güey, ¿tú nos dices ahí tan lleno? Si está todo completo, si está bien. Un poquito mayugado, nada más si acaso. Pero ahí está, creo que... Mi compadre aguanta todavía un ratito. Mi primo, vámonos ya con el baile. Y que lo organicen y que nos abran los novios, como debe de ser, que nos digan qué quieren para empezar a bailar. Un zamateadito, un anorpelito, una romántica de cachetito. Y que nos digan algún tema por ahí, compadre. ¿A qué ritmo se lo tocamos? Si sospechan en tu casa, que conmigo te vas paseando. ¡Ah, no! No, no, no! De vez en cuando... Dieras que me estás queriendo y que no eres de vez en cuando... Esta noche voy a verte y yo lo sueño, me llenare yo Y me voy a medianoche cuando ya me llenare yo La luna importa que el frío que no duele, si estoy contigo de la madre viene a tomarla Hoy me espera, me esperas en esta noche, hoy mi beso te haga que se nos venga el agua Y no se hace que se venga el aguacero, compadre Y no se hace que se moque mi hija Esta es la idea Esta es la idea El retrato que me diste conmigo, todas partes Mira mía, si estoy durmiendo, se me va el puro soñarte Si la piel el mar no se seca, muy pronto nos besaremos Si esa te he dicho mi amor Pero no te olvides mi hija que a la noche hay un sueño de todos Es el retrato No me importa que el frío que yo soñaré, si estoy contigo de la madre viene a tomarla Hoy me espero, me esperas en esta noche, hoy mi beso y hoy mi beso me libre el agua Y en los temas, en los temas del recuerdo para ustedes mis amigos, se la cantamos en esta noche En las canciones de los canciones del día Si aunque tienes tu mirada, como él dice ¿Qué tal es mi mirada? Que no te lo explica ¿Qué tal? Del kit Oiga Porque en tus ojos Triste desarrollo arregulada Olvida mi ya querida Cuando descanso Noble Porque tú me separas Y te hablo de amistad 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 Has guardado para mí Un poquito de tu amor ¡Algo mío! Y en los hombres para todos Los hombres de todas las palabras Mis amigos y hermanos La música de Arteña, gracias En las siguientes palabras de los hermanos Como dice viejo ¡Suelve un poquito! Venga a venirme tus ojos Y tu carita morena Vuelvo a carita Vuelvo a carita y una pasión que me queda que eres de soñar más de poco mereces vivir en mi vida soy el hombre de la vida que va a vivir en cualquier algo pero por tu amor soy sí te juro vivir en mi vida no más dile que me quieres y no sostengo diablo y como dice que lo padre me enamoré me tiene el primer momento dime que sí y muy pronto por ti vuelvo no más me dices que bien ya yo te tengo soy hombre completo y para esos platos cuantas viejón solo una palabra tengo oíste chiquitito chiquitito y 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 si tú no eres, me voy a morir, y tú dices, no sé si me voy a morir, y tú dices, no sé si me voy a morir, y tú dices, no sé si me voy a morir, y tú dices, no sé si me voy a morir, y tú dices, no sé si me voy a morir, y tú dices, no sé si me voy a morir, y tú dices, no sé si me voy a morir, y tú dices, no sé si me voy a morir, y tú dices, no sé si me voy a morir, y ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy se casó el bui en la coche Y abriétense un grito 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 ¿Qué le dijo mi compa Sergio? Hoy se casó el ruido con... ¡Y que se hagan las malas esta noche! ¡A apuntar al ritmo! Con un lugar que para la voz Para la voz, para la voz, para la voz Para la voz, para la voz, para la voz 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 ¡Vamos! Todos los pimientaron más Estaban tranquilos Todos los pimientaron más Estaban tranquilos Estaban con los barrecitos Hacenlos corren caminos Estaban con los albidos 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 Hoy se casó el ruido con la noche Estaban con los albidos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Siento la madre del crono de Sergio! ¡Siento la madre del crono de Sergio! ¡Muay, el río! ¡De suelo, a sus brazos! ¡Sí! ¡De este alto cubierto! ¡Haz el río americano, amigo! ¡Así, melón! ¡El río del río! ¡Ráquelo de él! ¡Ráquelo de él! ¡Ráquelo de él! ¡Un! 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 ¡Ahí la llevamos! ¡Ahí la llevamos! ¡Ándale, pues, compadre! ¡Continuamos conmigo, Juanito! ¡Ándale, mis compadres! ¡Vamos a ver la emoción para bailar esta noche! ¡Más de la canción que ganamos para todos ustedes, mis primos! ¡Los miembros, papá! ¡Los papámos, que se avienta y siga bailando! ¡No se me rasguen, compadre! ¡Sigan, están paseando bien machinos, ya! ¡Esta alegre la piel, ¿no? ¡Más de la suerte! ¡Vamos a ver y que se me rasguen! ¡Lo pides conmigo me��고! ¡Esto pasa de la siguiente manera, compadre! ¡Nos pedí para los cong pigs! ¡Nos pedí para todos losores que las gremis! ¡Gracias! 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 No se quede, no se quede Agustado Ay, que no lo padeo, sumiéndole para ellos De la guitarra, yo Ay, se lo agradecemos por ahí, compadre, con un pedacito Vamos a hacer un tiempo, vamos Y nos vamos a la lucharada, que nos vamos a la estrella Los polos de estos caminos De Juanes De estos caminos que a su vez Me traen recuerdos queridos De los amores que pude Cuando me vayas te advierto Que te alejeras llorando Porque mi amor fue muy cierto Y el otro te está engañando Y un santuario para el jódice Ya vine a mirar, vaya estoy aquí, vine a cumplir de lo que ofrecí Pero aunque ingrata me fuiste en fiel, me traicionaste mala mujer Y ese ánimo trastriste fue el rato de los dulces Aprendieron a llorar cuando tuviste detalle Aprendieron a llorar el día que me abandonaste En la genita del río tu cuerpo quedó pintado Los falsos me investigaron cuando te pude en mi lanzo Solo quedan los recuerdos Y el chasquilo del dulce sol Ahora no me recuerdan ¿Por qué no estás a mi lado? 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 Y yo, yo me baño en cualquier chalcón Y nos va a ser la cruz de Pajero Primo. Y es el único que queda, papá. Me la contamos hoy, dice. Me echa el gordo. Cuando me tome, dejaré esta guitarra. Me aseguro de que el mundo es hidrato. Si no es plata, te pierdes la raya. Si nada tienes, ni quien te haga caso. Por eso quiero que sobre tu lugar, solo me ponga una luz de pago. Y que me entiendes a llenar los golpes. Por eso sirve que sea el pintura blanco. ¡Ah! 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 Mi alma ha estado y ya está. Mis ojos marchitos he tratado yo. Un abrazo. La luz que me guiaba se perdió la arena. La muerte muy pronto tendrá que llegar. A ver, Copa Junior. La peli de las flores. Y aquí viene porque viene, compadre. Se levantamos hoy a... Que no lo sea más bonitos. A decirlo con la luz de la iglesia. ¡Cómo dice! Me gusta cantarle al viento. Pa' que lluvan mis pantalones. Me gusta cantarle al viento. No sé lo que se pide, ni cuando que se dé el poder. No sé lo que se pide, ni cuando que se dé el poder. No sé lo que se pide, ni cuando que se dé el poder. Me voy para tierras lejanas Voy atrás de olvidarme Con el corazón herido Si preguntas por dónde ando Me voy a ir así ¿Por qué van alegando? Escuchando esta canción Lo que más me marquita Es que tú no vas conmigo Que me dejas un sonido Con el corazón herido Si algún día te arrepientes Te juro que podré Porque mientras en la vida Vida por ti viviré Pueblito de mi recuerdo Donde me divina mi amor Por eso lo llevo dentro Dentro y dentro del corazón Por eso lo llevo dentro de mi 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 corazón Con emoción Con emoción Pero no puedo Dios mío Ya tiene dueño su corazón Por eso lo llevo dentro de mi corazón Por eso lo llevo dentro de mi corazón Y por eso lo llevo dentro de mi corazón Yo doy un poco labio Ve a mi amor Y me gustan tus dolores 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 Yo voy a quedar contigo hasta la hora de que cierre Y tú te vienes conmigo a ver dónde está conmigo Subanle toda la música Subanle toda la música Porque también sea la última vez que te olvidas Me vuelvo a hablar Subanle toda la música 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 Subanle toda la música